Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo video de las extensiones de Google El Chrome, la cual nos dejará poner contraseña al navegador. En un momento les explicaré más. Comencemos. Bueno antes de comenzar déjenme agradecerle a Clarkliner por promocionarme en su canal. Abajo en la descripción del video les dejaré su canal para que puedan suscribirse y echarle un vistazo a sus videos que de seguro les encantará. Bueno volviendo al video tutorial, les diré que esta extensión nos dejará colocar una contraseña al navegador, de modo que no podremos abrirlo sin saber el password que habramos elegido. Por favor no olviden la contraseña, ya que si la olvidan no podrán acceder jamás al navegador. Para hacerlo deberán desinstalarlo y volverlo a instalar. Les doy este consejo ya que a mi me pasó y, bueno, tuve que volver a instalar el Google El Chrome. Como un estúpido dirán. Bueno para descargarlo lo único que hay que hacer es ir por supuesto a nuestro Google Chrome, y en la descripción del video, le dan click al enlace y esperan entre 5 y 8 segundos y saldan publicidad. Una vez aquí, le dan a botón azul que dice, agregar a Chrome. Y le damos a añadir. Esperamos a que verifique, y aquí nos saldrá el mensaje de confirmación, diciendo que se ha añadido correctamente. Ahora vamos a configurarlo yendo a opciones y configuración. Vamos a extensiones, y aquí estará el complemento que recién hemos instalado. Bueno para elegir la contraseña que debamos poner para acceder al navegador, le damos click a donde dice configuración. Se abrirá una nueva pestaña y aquí nos dirá que coloquemos la contraseña. En mi caso yo pondré 1, 2 y 3. Y le damos a donde dice save. Una vez más les diré que no se olviden la contraseña porque si no, tendrán que volver a instalar Google Chrome. Bueno le damos save y nos saldrá el mensaje de que la contraseña se ha guardado correctamente. Cerraré el Google Chrome, y les enseñaré que ahora al abrirlo nos pedirá la contraseña. Bueno nos pedirá la contraseña apenas al inicio del navegador, y por supuesto si ponen bien la contraseña entrarán, pero si yo la pongo mal como ahora, me saldrá este mensaje. Le damos aceptar y automáticamente se cerrará el navegador. El mensaje que nos pide la contraseña, aparecerá cada vez que cerremos y abramos el navegador. Si ustedes no quieren que les aparezca el mensaje cada rato para poner la contraseña, pueden deshabilitarlo o simplemente desinstalarlo. Y volverlo a habilitar cuando ustedes quieran. Bueno amigos de Youtube, no olviden comentar, puntear y suscribirse a mi canal, y al de mi buen amigo Clark Liner el cual estará en la descripción del video. También pueden seguirme en mis redes sociales, para ser los primeros en saber de que se tratarán los próximos videos, y cuando los subiré anticipadamente. Ante cualquier duda en los comentarios, o por un privado que en lo más rápido posible les responderé con gusto. Por mi parte, hasta la próxima.